¡Hola mis Lapis Lazulitos! Les habla Takoro en Lapis Lazulitos, hoy voy a hacer una crítica a un juego de Sonic que se refiere Sonic The Edge of 2006. Bueno sin nada que decir, comencemos este juego fue desarrollado por Sonic The Amp, estudio interno de SEGA, y fue lanzado en el mercado en 14 de noviembre del 2006, para Xbox 360, y PlayStation 3. Es uno de los primeros juegos de las consolas de la séptima generación, y el nuevo personaje como protagonista, como se le llama Silver Dead Geog, en este videojuego se presenta a 3 protagonistas como Sonic, Shadow, y Silver. Se los mostraré los puntos buenos y los puntos malos de ese juego. Comencemos los puntos buenos. Los gráficos están medios buenos, el soundtrack no está nada mal, y las animaciones están bien, y ahora lo pasamos lo malo. Lo malo de ese juego, son los tiempos de carga que dura 15 segundos, pero son un montón de tiempo, es la cosa que molesta de ese juego. Y el otro punto malo de ese juego, es que tenía problemas serios de ese juego, por las cantidades de bugs y glitches que tenía, y eso afecta la jugabilidad. Ya entiendo por qué los fans de Sonic, odiaron el juego por la pésima jugabilidad, los bugs, y algunos errores, parece que los de SEGA lo hicieron un juego muy mal hecho y pésima, parece querían lanzarse para 15 años de Sonic, parece que el juego está muy mal programado. Bueno no hay nada que destacar, ahora hablaremos de Silver, este venía en un punto malo porque este personaje es lento, solo que no tiene la máxima velocidad, es como a Shadow le gana en una carrera a Silver XD. Pero además tiene ataques psíquicos, y hasta puede flotar, pero no es algo malo, lo malo es porque ese personaje es lento, bueno es que Silver es así, y nada más. Mi conclusión que este juego no es malo, pero tampoco es un buen juego, sé que tiene los buenos gráficos y buenos soundtrack, pero tiene algunas cosas malas, tiene errores de programación, mala jugabilidad, la cámara está muy mal hecha, y tiene muchos glitches, eso sucede que los fans de Sonic se estresaron, y se quejaron mucho por ese juego. Le voy a dar un 4 de 10, ya que eso se merece porque es uno de los peores juegos de Sonic. Bueno, muchas gracias por los 100 suscriptores, pero no te olvides suscribirse, y hasta luego chavos. Estúpido. ¡Suscríbete al canal!